Música Muy buenos días a todos, nos encontramos en el ramal General Guido de Isadero de Pinamar más precisamente en el kilómetro 308, acá en las cercanías de Estación Invernadas ya que el coche motor CAF 593, que diariamente cumple el servicio entre General Guido y Pinamar ha sufrido un desperfecto mecánico, con lo cual hoy estará circulando una formación china con locomotoras G22A710 y coche CNR A continuación, veremos su paso en cercanías de la Estación Invernadas El tren a Pinamar es muy utilizado por turistas y gente local que necesita viajar por distintas necesidades Sin embargo, la formación que cumple este servicio había sufrido un principio de incendio y es por eso que se tuvo que utilizar esta formación Podemos observar en el mapa el recorrido que realiza la formación a una velocidad más limitada que el coche motor ya que la formación es más pesada y la vía no está tan en condiciones para poder circular a la misma velocidad que un coche motor liviano Recordemos que esta formación es la que combina con el tren 301 proveniente de Constitución y destino a Mar del Plata donde los pasajeros que quieran ir con destino a Pinamar deberán descender en Guido y así tomar esta formación A continuación, veremos el paso del tren ingresando a la Estación General Madariaga Bajamos todavía ¡Acá somos los que ganamos! ¡Cruida en Guido! ¡Suscríbete! 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 Ya la formación va circulando por las vías que fueron renovadas por el año 1996, donde en aquel entonces el servicio había retornado luego de varios años. Entre Madariaga y Pinamar se encuentran varias lagunas, por lo cual el ramal tiene que ir realizando varias curvas y contracurvas para poder así llegar a su destino final. Podemos observar el paso a nivel de la Ruta Provincial 74, ya a pocos kilómetros de la ciudad bañaria, el cual tiene barreras semi-automáticas activas, por lo cual el guardabarreras deberá activarlas y en donde además se tiene que cortar el tráfico por personal vial. La Ruta Coorde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!